Chiquita 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 ese concurso, pero yo empecé a trabajar como extra, yo hice películas como extra, una con Inni Marshall, por eso el otro día me trajo tantos recuerdos y una emoción tan grande haberle entregado ese premio tan merecido. ¿Chiquita, quién eran los ídolos que tenía Chiquita Legrán en esa época? En esa época, bueno, Libertad Lamarque, de quien después fui muy amiga, naturalmente, todas las figuras que eran famosas en esa época, cancionistas, pues yo en esa época las cancionistas eran las famosas, no sé quién, en esa época no sé que soy Matusalén. Pero eran, bueno, las cancionistas, Amanda Ledesma, todas las actrices de la época, a mí me gustaba el cine argentino, lógicamente, pero curiosamente, después me hice muy amiga de Libertad con el correr de los años, y le conté que una vez le escribí una carta, que naturalmente no contestó porque es imposible contestar toda la correspondencia, diciéndole, me encerré en un puartito de mi casa, esto no lo conté nunca, sin que mi madre me viera diciéndole, yo quiero ser artista. ¿Sos romántica, chiquita Lebertad? Soy romántica. ¿Sos romántica? Soy romántica, sí, me gusta el amor, me gustan los boleros, me encanta, me encanta bailar. ¿Qué pasas de todo lo que pasa hoy día? No que pasa políticamente, sino de la vida que vivimos, te gusta y no te gusta. Y me gustan los adelantos técnicos y científicos que tenemos, me gusta tener la televisión, por ejemplo, no sé, yo no tengo fax, pero la gente que tiene fax, comunicarse, ese tipo de cosas, todos los adelantos técnicos y científicos. Y no me gusta la miseria, no me gustan los chicos con hambre, no me gustan las colas de los jubilados, me producen un profundo dolor y bueno, hay algunas injusticias que se producen también, no solo en nuestro país, en el mundo. ¿Qué hizo que chiquita cambiara tanto de golpe en la televisión? Yo creo que la vida. Los años sirven para algo también. ¿Pero puede así de casualidad? No, no, yo creo que ha sido un proceso. Uno se va humanizando y vas observando y te das cuenta que no vivís en una torre de marfín y que las estrellas ya están como un poco pasadas de moda, que uno tiene que estar directamente con la gente, con la gente que lo rodea, con el público, con el pueblo, conocer los dolores, las vicisitudes, las cosas de la vida de tu país y todo eso te va humanizando. A mí estos 10 años de ausencia de la televisión me hicieron mucho bien, porque me sirvieron para observar, para mirar, para estudiar, para saber qué es lo que pasaba en mi país y uno se va humanizando sin darse cuenta. Yo no me lo propuse, honestamente, mentiría si lo dijera, pero yo noté que dentro de mí algo había cambiado, algo había cambiado. ¿Y qué es que hace que Chiquita Legrana esté siempre como con las luces prendidas? No sé, yo soy una mujer, yo tengo una palabra, yo soy gánica. Gánica significa tener ganas. Yo siempre tengo ganas de todo, tengo ganas de vivir. En este momento estoy disfrutando con... Yo disfruto de todo, de cada segundo, de cada minuto, porque pienso que cada minuto es irrepetible. Esto es irrepetible. Esta magia, esto que ustedes estén acá, esto que esté yo con la gordita, que me haya invitado un querido amigo que se llama Antonio Gazaya, todo eso es irrepetible este momento. Entonces hay que gozarlo, hay que disfrutarlo. Y además soy muy católica y siempre le doy muchas gracias. Muchas, muchas gracias a Dios por todo lo que me ha dado, ¿no? Bueno, Chiquita, vos que haces televisión. Chiqui, vos que haces TV, ¿sabés? Que todo tiene 12 minutos o no sé qué. ¿Y esto se acabó? Cada bloque. Ay, yo me quedaría. ¿Vos te quedaría? Nosotros nos quedaríamos también. Mira cómo me vestí todo lo que me puse. Una reina. Oh, mira. Una reina total. Y nos quedamos más, si querés. ¿Qué puedo decir que es de Fabián, de mi querido Fabiacito Crones? De la vueltita de chiquita de gran. Otra, dame otra, dame otra, que la cámara me va a agarrar. Y vamos. Vamos a ver. Corre, puse esto un poquitito para acá. ¿Esto es la vendedora? La vendedora es para acá. Claro. Veo a Vidar, Alberto Croza. ¿Quiere que les vaya contando o no? ¿Qué nos va contando, chiquito? Bueno. Esta película se filmó, parte de esta película se filmó en una tienda famosa que existe todavía, en la calle Florida, que empieza con H y termina con O, D, S. Bueno, ahí filmamos en pleno verano. Y era muy gracioso porque yo a la noche veía todo lo que había para la venta, digamos, en los mostradores. Y durante el día de pronto iba a comprar algo y le decía a la sanita, dime tal cosa. Me dice, ¿usted cómo sabe que tenemos esto? Ah, pues yo estuve filmando aquí anoche, así que lo había visto. Después filmó. Estas escenas las filmamos en el teatro ya desaparecido, el teatro Variedades. No, este es el amor nunca muere ya. Aquí debuta. Acá canta, chiqui. Así. La viudita se pasea. Y no le importa, no le importa que la vean. Porque cuando era casada, ni era viuda, ni era nada. ¡Qué genial! ¡Ah, le estoy cantando! En esta película que hice antes, ahí debuta Alfredo Alcón. Esto es con Mariano More. Es tanto oscurito, chiquita. Oscurito, la doctora quiere tanto. Eso no me lo acuerdo mucho, oscurito, pero era precioso. Con Mariano More. ¿No se puede oír un poquito más acá en el piso? Ay, no sé de cada vez. Y al oscurito nuestros besos ande, es más un beso la boca de miel. Ay, qué bien. ¿Quién va a haber cantado más, chiquita? No sé, yo nunca tuve mucha voz, pero yo soy una cantante frustrada. Ah, esto es muy gracioso. Esto es en el amor nunca muere. No, esto ya es, espera que no me acuerdo. Ah, no. La de los ojos color del tiempo. La de los ojos color del tiempo, con Carlos Thompson. Y esta, este que hacía de varoncito, era una chiquita, se llamaba Diana Miriam Jones en la película. Esto es con mi hermana, Silvia. ¿Sabés que no sé si soñar no cuesta nada? Ah, esto es con Goldi también. Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Y esto es Bajo Mismo Rostro. Este es El Viaje, una película, ay, donde yo hacía tuberculosa y me moría. Y tenía un hambre y comía, y el director no me dejaba comer para que no engordara. Esto es Esposa Último Modelo, con Osvaldo Miranda y Ángel Magaña. Esto es Cinco Besos. Haciendo esta película lo conocí a Daniela, mi marido. A veces la amo y otras veces no la amo tanto. Este es Cinco Besos. Ahí es con Tito Escalada. Cada vez que yo daba un beso se dice, producción Terremoto, Cinco Besos. Esto también es Cinco Besos, que dirigió Luis Aslowski. ¿Dónde consiguieron todo esto, Goldita? Con Clarita Zapetina. Ah, claro, Zapetina. Hay que agradecerle a ella. Clarita Zapetina, que es una genia. Hay que agradecerle. ¿Le sacan todos los besos, chicos? Porque yo no era como Lolita. A mí me besaban. A Lolita no la dejaban. No, esta es Genchoa, ya es Genchoa, ¿no? Esta es con Alfredo Alcón. Esta es una película que dirigió Ayala, Fernando Ayala, que se llamó Con gusto a Rabia. Digo bien. Este es El amor nunca... Ahí está, ahí está. Ahí hacíamos de extras. Qué gracioso. El director Amadori nos vio tan idénticas, tan idénticas, que entonces nos puso para hacer esta... Esta sexta. Y de inicia, vos te quedás con vos, como haciendo ver que no sabía quién era quién. Y esto es de hoy. Esto es de hoy, mirá, hace un rato. Ay, qué gracioso. Ay, esto es El viaje cuando ya me muero. Estaba muy triste esta película, era preciosa. Ella quería hacer siempre un viaje, era muy romántica. ¿Vieron? El cine de antes que era muy romántico y muy sentimental. Ahí es cuando se va a morir ya, pobrecita. Era preciosa esa película. Y bueno, quiero que sepan que yo, todo lo que soy, pero todo, absolutamente todo, creo que soy de las pocas figuras que no he hecho su carrera fuera de su país. Hice únicamente una película fuera de mi país, que fue Doña Francisquita, en un momento difícil de la Argentina hace ya muchos años. Y que, les repito, todo lo que soy, absolutamente se lo debo al público de mi país, de la Argentina, a ustedes, a los argentinos. Pero también, pero también, quiero que ustedes sepan, y no lo olviden nunca, por favor, que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida.